Nuestro protagonista de hoy es cazado masivamente por su carne, según dicen es sabrosa, sus caparazones son utilizados para elaborar artesanías extrañas. En países como Perú y Bolivia se usa para fabricar instrumentos musicales, pero como si fuera poco, el armadillo es capturado y retenido como mascota. Esto y más lo hablaremos próximamente en un mini documental del armadillo, por ahora veamos cómo caza. El armadillo dependiendo de la especie se puede considerar como insectívoro, devorando termitas, hormigas, arañas, larvas, entre otros. Carnívoros comen pequeños vertebrados como lagartijas, ratones, incluso carroña. Todas las especies de armadillo complementan su dieta con vegetales. Los primeros armadillos poseían dientes dándoles la capacidad de devorar hasta conejos. Los armadillos viven solo en el continente americano desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.